Hay empresas importantísimas en la República Argentina que nunca recibieron un peso. Otras importantes que sí recibieron. Pero hubo un grado de discrecionalidad que nadie, absolutamente nadie, puede negar. Y creo que hemos recuperado estas cosas. Y yo recuerdo entonces que esto es producto de un modelo político y económico. Porque no siempre fue así. Estas son las decisiones de las que yo hablaba y que se tomaron aquí. Aquí en la Casa Rosada. Porque también hubo otras decisiones que se tomaron con respecto a ustedes, los jubilados. También aquí, en este mismo lugar, en otras épocas, en la Casa Rosada. En los años 80, cuando todavía no existían los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución, ya se firmaban en la República Argentina, años 80, venía la democracia, decretos de necesidad y urgencia congelando los salarios jubilatorios que dieron trabajo a millones de estudios jurídicos que hicieron pingües, ganancias. Esas decisiones se tomaron también aquí, en la Casa Rosada. O tal vez las que se tomaron durante la década de los 90, precisamente privatizar los ingresos de los trabajadores, congelar las jubilaciones de pensionados y de jubilados. Y bueno, y después las que se tomaron ya a fines, año 2000, 1999-2000, el nuevo gobierno. Ese gobierno que, yo siempre digo, los argentinos deberíamos reflexionar cuando nos enojamos con la política, muchas veces cuando un dirigente político no cumple con las expectativas. Pero ¿ustedes se acuerdan lo que era mediáticamente la Argentina en 1999, cuando se decidía la elección presidencial? Parecía que llegaban los transformadores y los salvadores de la patria. Presentaban todo con un moño maravilloso y papel celofán. Ningún periodista, ningún medio indagaba acerca de cómo se iban a hacer esas cosas que se prometían y que después no solamente no fue cumplida ninguna, sino que la Argentina estuvo prácticamente al borde de la extinción. Alguna vez deberemos analizar también la responsabilidad de todos, de los que escriben cosas que saben que no es cierta, de aquellos que evitan preguntar cosas que sí le preguntan a unos, pero no le preguntan a otros, porque saben que no hay respuestas. Y saben que si hay respuesta no es la políticamente correcta ni la que va a buscar votos. Entonces, uno se pregunta, ¿cuánta responsabilidad tenemos también, muchas veces, nosotros mismos como sociedad, de no pensar, mirar o reflexionar un poquito más allá de lo que nos dicen desde una pantalla de televisión, desde una radio o desde una página de un diario? No le echemos tanto la culpa a la política, porque muchas veces nos mienten porque no nos gusta escuchar la verdad. Entonces, cuando uno no está dispuesto a escuchar la verdad, siempre va a encontrar gente dispuesta a mentirle. Y me recordaba de aquel 1999, del año 2000, yo era diputada de la oposición, obviamente, y me acuerdo cuando vino la reducción de los salarios de los trabajadores y de las pensiones. Algunos hasta pensaron que era posible solucionarle el problema a los argentinos, reduciendo el presupuesto de las universidades. Hoy, en esta Argentina, junto a ustedes y las jubilaciones, también podemos decir con mucho orgullo que nunca, nunca los trabajadores de la educación universitaria, los profesores, los científicos del CONICET, tuvieron los ingresos que hoy tienen en la República Argentina. Y también es porque le hemos dado un lugar muy importante al conocimiento y a la ciencia, porque sabemos que esa es la otra gran pata que necesitamos en una economía que ha sido maravillosa en nuestro país, porque hemos tenido los dones de la tierra, hemos tenido los dones de poder tener un país que produce mucho para alimentos en el mundo, para el que tenemos que agregarle mucho valor, mucha ciencia y mucha tecnología. Entonces digo, todas estas cosas no son producto de la magia ni de la casualidad. Son producto de decisiones, de políticas que se adoptan aquí, en este lugar, en la Casa Rosada. Porque cuando uno ingresa aquí viene en nombre de un proyecto político, viene en nombre de ideas, de convicciones que no pueden ser cambiadas ni dejadas de lado. Y que hoy podemos ver, frente a un mundo que se derrumbe y frente a un fondo monetario que también anda haciendo las mismas recomendaciones que hacía por aquí durante el año 2000, porque aquellas recomendaciones no se crean que se les ocurrían a los que estaban aquí adentro. No, sería malo también decir eso. Se ocurrían desde afuera. ¿Cuántas veces me tocó sesionar en horas de la madrugada? Porque si no votaban o no se votaba tal cosa, se caía el país, porque el fondo monetario no sé qué cosa, tal otra. En fin, historias no para lamentarse, no para criticar, simplemente para ejercitar la memoria y comprender por qué las cosas son de un modo y no son de otro. No es magia, no es mayor o menor capacitación intelectual. Muchos de los que nos proponían esas medidas eran gente formada en los mejores centros de estudios del mundo. Y yo siempre digo, esta humilde abogada recibida en la autóctona ciudad de La Plata, en la UNLP, la gloriosa UNLP, y la vio a Pipa Cédula, mi compañera de estudios, el que estaba antes acá, también, no tenía el orgullo de ser platense, pero bueno, era patagónico y me conocía bien en La Plata. También, estudiantes de aquí, con ideas de aquí, con intereses de aquí, por eso las cosas, cuando uno piensa en esos términos, suelen ser mejor para los de aquí y no le gustan a los de allá. Por eso, hoy estamos festejando juntos en el Salón del Bicentenario, este piso increíble de protección social que nos convierte en un lugar de avanzada en América Latina en materia de protección social. Y vamos a seguir profundizando estas medidas que son las de asegurar el crecimiento de la economía. Si no hay crecimiento de la economía, si no hay generación de trabajo, nada de esto es posible. Por eso, tanto hincapié y tanta insistencia en asegurar ese crecimiento y esa economía. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas.